En entrevista exclusiva para Noticiero Telenor, abogados y familiares de la menor asesinada Emelie Peguero ofrecieron declaraciones luego que el tribunal otorgara libertad a Bolívar Ureña Boli tras ser acogido un criterio de oportunidad en favor de éste. Mira, lo primero que tenemos que establecer es que no se trata de un acuerdo sino de la aplicación de una figura jurídica establecida en el Código Procesal Penal que es ese criterio de oportunidad para una persona que ha tenido una participación menor en la comisión de un hecho y que se ha mostrado de una forma arrepentida y hasta colaboradora. En ese sentido nosotros no hemos tenido ningún tipo de objeción a la aplicación de esa oportunidad que ha tenido el Ministerio Público para ese imputado, también tomando en consideración que ese imputado ya tiene seis meses recluido y la pena máxima para ese delito que él cometió es de dos años y la mínima es de seis, o sea que ya su pena mínima está cumplida. Por esa razón no hemos tenido ninguna objeción a la aplicación del Ministerio Público. Al ser cuestionado sobre la condición jurídica de Bolívar-Cureña, Bolí, el licenciado José Hopelman manifestó lo siguiente. En este caso, ¿cuál es la condición de Bolívar-Cureña? Ahora mismo ya no es imputado en el proceso. ¿Esa es? ¿Esa es de inmediato la medida de acuerdo? Eso es lo que él fue ordenado. De su lado, el licenciado Noel Medina, también abogado de la parte querellante en el caso, al ser cuestionado sobre lo que sería la seguridad de Bolívar, dado la magnitud que envuelve el caso, expresó. Sí, mira, es que la seguridad a nivel nacional, podemos decir que no existe. Todos aquí podemos ser víctimas en cualquier momento de cualquier situación. Cada quien es responsable de la comisión de un hecho y también cada quien es responsable de guardar su propia seguridad. Nosotros hemos cumplido con la figura legal y a cada quien tiene que ser responsable de guardarse a sí mismo. Nosotros no tenemos que ver con la seguridad de nadie y mucho menos de personas que tengan que ver o han tenido que ver con el proceso. Sobre lo establecido en el criterio de oportunidad otorgado, se limitó a manifestar. Bueno, ya el doctor Hopelman le ha establecido que se muestra arrepentido, que la condición principal es su calificación jurídica, conforme a la pena imponible pudiera él entonces optar, porque ya su pena ha vencido seis meses, ya ha pagado su pena y de él dependerá si entiende que va a colaborar o no. Yo todavía no puedo decirte porque la acusación hasta esta hora no ha sido depositada. Ha generado opiniones encontradas sobre la libertad del Bolí y extinción de toda acción penal en su contra. Ataquista Polanco, madre de Emelie Peguero, ofrece breves declaraciones. Yo solo puedo decirle que en una ocasión él subió y me pidió perdón. Lo había arrepentido y el señor y mi hija me dio la capacidad para yo perdonarlo un día como hoy. Muy conforme. Muy conforme. Genaro Peguero aseguró confiar en la investigación realizada por el Ministerio Público y en sus abogados en torno al caso. Bueno, respecto al Bolí, yo estoy conforme con lo que ha hecho el Ministerio Público y lo que está haciendo nuestro abogado, porque ellos son los técnicos y son los que realmente saben lo que se está haciendo y ellos saben lo que lleva la investigación y a la ciudadanía que no nos juzguen por lo que se está haciendo, sino que sepan que aquí lo que se está haciendo es algo para justificar y hacer que la ley se cumpla y encontrar las evidencias que se tienen que encontrar para que en el caso de Emelie Peguero se haga justicia. El interrogante de la ciudadanía es conocer cuál será el curso del proceso, seguido contra los implicados en el caso, a lo que José Hopperman manifestó. El primer paso procesal de este proceso completo, porque no lo podemos ver aislado por personas, sino como un proceso que busca restablecer la justicia a favor de una persona que sufrió un hecho punible como Emelie Peguero y a través de sus padres, que son los querellantes y la víctima. El próximo paso sería la conclusión de la etapa investigativa a través del depósito de un acto conclusivo que puede ser una acusación o un archivo. En este caso, el Ministerio Público dispone todavía de un par de meses más para concluir esta investigación, que ya está en la fase final. No, nosotros hemos dicho desde el primer día que tenemos evidencia suficiente. Esta etapa procesal en la que estamos hoy viene dada a raíz de que se han dado las condiciones necesarias para aplicar esa figura. Hemos dicho, queremos justicia, pero seremos justos. No vamos a atropellar a nadie y nos vamos a montar en el tren del populismo penal para dañarle la vida a nadie. Aquí se hará lo que la ley manda y eso es lo que se está haciendo. Mientras tanto, y así lo ha manifestado la parte querellante y familiar de Emelie Peguero, continúa la investigación en torno al caso y nosotros como siempre estaremos dando seguimiento paso a paso en torno al asesinato que ha consternado al país y al mundo. Para NTN, reportó Joanny Paulino.